Ni a tanto que darte Ingenio recibirá el próximo 9 de marzo al grupo Nina da Conte. El Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca acogerá a May Meneses y a Kim Fanglo con canciones tan tarareadas como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará dentro de su ronda de conciertos que los llevará este año por distintas ciudades españolas. Aplaudidos y premiados a lo largo de casi 20 años de trayectoria, el Dúo madrileño no se resiste al contacto con el público y continúa girando por el país hasta recalar por primera vez en nuestro municipio. Nina da Conte se ha caracterizado durante toda su vida artística por mantener un estilo propio y fiel a aquel que le dio su primer éxito allá por el año 2005. Creadores del sonido da Conte y tras un sencillo titulado vuelve de May Meneses en solitario. La ex concursante de Operación Triunfo iniciaba entonces un recorrido musical sin retorno junto al músico Kim Fanglo, con el que llegará hasta la Villa de Ingenio a principios del próximo mes de marzo. Recuerden que las entradas ya están a la venta al precio de 10 euros en la plataforma en 3.es y Clasita con Nina da Conte tendrá lugar el sábado 9 de marzo a las 8 de la tarde en el García Lorca. La organización está a cargo de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio. Hola, ¿qué tal? Soy May Menada Conte y te cuento que el 9 de marzo voy a ir a Gran Canaria a Ingenio y voy a hacer allí un concierto electrónico. Será en el Centro Cultural Federico García Lorca a las 8 y media. Así que ya sabes, nos vemos el 9 de marzo. Chao. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.